Ahora vamos a hacer una canción, que es mi primera canción en castellano, así que ojalá les guste, se llama Sola. Sola. Te conviene andar firmando papeles, y subir los decibeles, cuando estoy cerca de ti, yo no soy el tipo de mujer, con quien tu mamá te quiere ver, me hacen falta tantas cosas, y me fallan tantas otras. Nunca te podría confiarte. Ellas son fieles, ellas son santas, ellas son buenas, perdona, cállalas. No se ve escenas, no pide nada, yo no te podría confiarte. No soy ese tipo de mujer. No me conviene andar soñando ilusionada, si no sirvo estando atada. No soy un águila volando sola, necesito derretirme en tu perfume, y este aroma me consume, no te quiero confundir. Yo no soy el tipo de mujer, con quien tu mamá te quiere ver, me hacen falta tantas cosas, y me fallan tantas otras. Nunca te podría confiarte. 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 Ni seas, nunca te podría confiarte. Nunca te podrás trascender. Ni seas un águila, ni seas un águila. Ni seas un águila, ni seas un águila, ni seas un águila, ni seas un águila. Nunca te podría confiarte. No soy ese tipo de mujer